Con mucho entusiasmo, fe y esperanza, Juan Pedro Franco, considerado el hombre más obeso del mundo con 590 kilos de peso, confía en que en menos de dos años logre llegar a la meta de tener el peso que le corresponde. Pues me siento muy contento, ahora sí que aquí echándole ganas a todo lo que me dicen y a los ejercicios que me ponen y pues bien todo, para adelante y nada para atrás. El cirujano bariátrico del Centro Gastric Bypass México, José Antonio Castañeda Cruz, experto en manga y bypass gástrico, informó que en los primeros días de estar en Guadalajara, Juan Pedro se ha logrado estabilizar. Tenemos que llevarlo, hablando de peso y hablando de cuestión de salud, a límites bastante, bastante aceptables para poderlo someter ya a un tratamiento definitivo, que en este caso sería la cirugía de tipo cruz adrenal en dos tiempos. Juan Pedro Franco se encuentra vigilado y atendido diariamente por un psicólogo, nutriólogo, cardiólogo e internista, entre otros especialistas, hasta lograr el objetivo de operarlo. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex.